No se me ocurra, como estaba un presidente en el que yo quería hablar del presidente, yo fui un presidente especialista desde mi comienzo. Hay una buena, porque nos esperamos que decidí hablar en los partidos y es esta. La gente le ha dado un millón de dos penales y el tercero. ¿Quieres hacer? Claro. Es exclusivo. Es como que son penales, los afondros en el que yo les da un poquito en el que yo les da. mira que el dinero es para mi vida a mi es propuesta, no es un senador y el dinero de mi equipo y de acá casi tiene el trabajo de fuerza de la familia a la familia no, no, no no, no, no no, no, no y con esa pregunta que se me echa a la mano en la parte del seccionario no me puede mirar para la energía en la parte del seccionario a mi casa, en la parte del seccionario a mi casa, en mi casa y a mi casa, en mi casa me va a hacer y con la orquesta los doñes AMI NACIONAL se me ha convertido por el canto de Jesús ¡Venida a la cancha, ese es la tradición! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! ¡Saniste campeón! ¡Nunos nunca se venió! ¡Vamos, vamos los dinastos! ¡A la ciudad de Tanto! ¡Llega los malos momentos! ¡Vamos, vamos los dinastos! ¡Llega los malos momentos! ¡Llega los malos momentos! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! ¡Venida a la cancha, ese es la tradición! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! ¡Saniste campeón! ¡Nunos nunca se venió! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! ¡Venido de tu culpa, con valor de tu vida! Gracias.